Los trabajadores provinciales y municipales vemos con mucha preocupación el aumento que se da en las órdenes de atención médica, que es de un 40%, de internación y de medicamentos, que es de un 100%, y que no se condice con la política salarial que tuvimos en este momento los trabajadores, tanto provinciales como municipales, que fue alrededor de un 25%. En este sentido, decimos que vemos con mucha preocupación, además, la diferencia que hay en cuanto a que esta medida de aumento se va a hacer efectiva en las bocas de expendio a partir del 2 de mayo y recién en los cajeros automáticos a partir del mes de noviembre. Esto va a traer perjuicio a los trabajadores reemplazantes, becarios, pasantes y de las ciudades del interior, además de los compañeros jubilados que ven dificultad en la operatoria a través de cajeros automáticos. Lo que pasa es que lo que hay que entender acá es que la boca de expendio en cierta forma es un poco el resguardo del afiliado, porque hoy cuando todas las obras sociales están directamente atendidas por un teléfono nada más, nosotros somos los que contenemos al afiliado, el que viene, el que le resuelve el problema, el que muchas veces, en el caso nuestro de la Mutual o de ello del sindicato, el afiliado a veces la orden de consulta la compra en este lugar porque se la financiamos y se la damos. Entonces, al haber una diferencia de dinero en esas cosas, perjudica directamente no solo a la boca de expendio, sino al afiliado. Entonces, por eso le digo, acá está la fuente de trabajo de muchos de los empleados nuestros y la protección del afiliado, tanto sea de las mutuales, de los sindicatos, para poder acceder a la salud con todos los problemas que hoy tiene la obra social y APOS en cuanto a brindar la salud. ¿Qué explicación tienen de por qué van a aumentar las órdenes en un lugar y no en el otro? Mirá, la explicación es muy sencilla, vos tenés ahí un comunicado que dice que las órdenes no van a aumentar en los cajeros para que la gente vaya a comprar los cajeros. Hoy por hoy APOS tiene un sistema en el cual a través del Banco de Santa Fe y de los Santa Fe Servicios, han puesto los cajeros en línea para vender órdenes de consulta y bonos asistenciales, no así las chequeras de medicamentos.